Nancy Parrilli y Marcelo Fuentes realizan un detallado seguimiento del comienzo de las obras del Plan Más Cerca. En esta primera etapa ya está autorizado el desembolso de los primeros 130 millones de pesos que beneficiarán a todas las comunidades de la provincia. Son obras para desarrollar a nuestra ciudad, como siempre lo decíamos, obras muy importantes, de fuerte impacto en la comunidad. Así que contento de estar acompañada, como siempre, por la senadora, por los otros intendentes de la provincia. El Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria. Consta de una inversión de 200 millones de pesos para los municipios neuquinos. Cuando la Argentina crece, crece Neuquén.